Vaya, nuevo video. Sin tirar primero. Sin tirar primero. Tenemos 4 mujeres. 2, 4, 6, 7 mujeres. 8. Y yo, 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 yo. Es que Marlon, cuando te conviene tienes que ser mujer. Dundan. Amiga, realizate, por favor. Cura, curate, curate, curate. Curra. Oh, ese juguetito me gusta. Ah, sí. Siempre tengo mala suerte. ¿Cómo lo va a hacer? Todo va a ir mordiendo un diente. A la que le vaya agarrando la boca va a ser la uno. Sí, tengo mala suerte. Voy, voy. Es que la agarra o la agarra. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Segunda. Segunda. Uy. Tercera. Tercera. Los Dalili hizo dos PS. Es que los Dalili hizo dos. A ver. Uy. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Parranda. No, 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 no. Me gusta el tiburón. El tiburón no me tiburón. Malum, faltas tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La última. ¿De acuerdo de quién voy yo? Sí. No se cierren, no se cierren. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ya salió una vez. La última. Mire, yo digo que deberían de hacer una cola mejor. ¿Qué? ¿Qué falta? Ya no muertes. Qué loca, amiga. No, si vos la primera. ¿Vos vas a la primera? ¿Ves que les dije que funcionaba mejor una fila? Por eso dije yo con las mujeres también. ¿Has llegado? Pues sí. ¿Tercero? Tercero. Tercero. ¿Quitaste de lado a las mujeres? Se unió pa' uno. Otro, cinco. Cienes, diez. Cuarto. Cuarto. Sí, sí. ¿Y usted no juega ahí? Ya el primero. Ay Dios. El diablo, ¿ah? Más de los dos hombres. Quinto. 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 ¿Pueden ayudar? Mala. ¿Estás a plegar o no? Fue dejen una rica. Fue dejen una rica. ¿Se acuerdan? Es que de un solo hala el dedo, viste. Ey, pero este muerde más duro que el tiburón. Es más grande. Es más grande. Ese, el cocodrilo. ¿Ese, el cocodrilo? ¿Ese, el tiburón? Sí. ¿Y allá está? Sí, allá está. Los niños tienen una rica. No, pues ya no tiene rabia. Yo perdí con ocho. Gaseosa. ¿Ves? Vaya El Salvador. Bebe. El prensa más duro. No. No. Este es el prensa más duro. Este no es el prensa duro. A mí no me duele. No, que no duele ninguno. No, que no duele. No. A mí me gusta el tiburón. Ay Dios. Todos con concentración. ¡Guau! ¡Guau! ¡Más ligero! ¡Más ligero! le da miedo hasta si estaba en este estilo vaya me voy a acomodar me voy a acomodar por aquí por aquí me voy a acomodar a mí me gusta jugar con esto yo soy una union muy traviesa no me muerde no me muerda ya 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 sólo quería cerrarlo y lo que pedo te ha tirado y lo que pasó ah si hombre ahí se va a estar todo el rato para que no nos confundamos mejor que sea esta y mejor hasta allá bueno 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 escuchen por favor vaya por favor ya le vamos a aplicar a paul vaya escuchen lo voy a volver a repetir somos somos 22 que estamos jugando por cinco dólares si tres la hecha se reparte en la primera ronda se reparte los 110 entre tres si dos la hecha en los 110 entre los tres si cinco la hecha entre los cinco y si sólo una hecha se lleva a los 110 dólares eso va a ser por la primera ronda si nadie la hecha en la primera ronda entonces vamos que en el orden que tenemos el primero que la leche se lleva a 110 dólares ok reglas está está si esta es esta es la línea donde va a tirar a este cuadro media vez usted esté acá aunque caiga acá si cuenta pero tiene que impulsarse desde acá ok o sea no importa si cae aquí adentro pero tiene que impulsarse desde acá pero la pelota también tiene que estar aquí la pelota tiene que estar así así y así y tiene que para que empiece las ocasiones pues que empiece las ocasiones como que que empiece las ocasiones como que usted quiera y ya que en la segunda ronda si nadie la he echado tiene la posibilidad de llevarte los 110 en la segunda ronda en ese orden vaya se vale saltar se vale a dar impulso como usted quiera media vez no pase la pelota de ahí del punto que empiece las ocasiones no vale vaya en este caso en este caso la joana aunque le había echado descalificada porque mire no tiene tiene pie cuando tiro estaba en la línea así que descalificada ya no vale no no tiene que tengamos la por favor es que y aquí tiró y me impulso y caigo acá cuando ya tirado si se vale a la pelota no tiene que pasar de esta línea tiene que estar acá adentro cuando van a tirar pero si cuando yo tiro me impulso y caigo aquí pero cuando tiré yo estaba todavía adentro ah ya 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 te entendimos ya si también no tiene que pasar las pelotas así ok pero media vez porque yo tengo que pasar de aquí pero la pelota ya tendría que haberse tirado cuando se cruza si usted si la pelota la tiene acá pero usted tira así yo creo que como va a tirar así va entonces lo normal es que se va a impulsar de acá ok entonces la pelota va a estar siempre dentro de la línea pero si te pones aquí ya no cuenta porque la pelota ya está afuera entonces la pelota tiene que estar acá adentro del cuadro entonces si está adentro si está adentro pero en impulso te la está para adelante pero desde acá tienes que ya ok no ya estábamos a la oportunidad ojalá porque mira yo voy a ser buena o no con vos dale pues yo a dale yo a dale yo a ahí está bien yo a yo a pero si la ventaja es de primero que ya perdiste sin vamos a perder cinco dólares en un segundo dale pues dale dale podré agarrar impulso lo que vos querás podré agarrar impulso podré agarrar impulso como querás por ciento diez dólares por ciento diez dólares si la hecha si la hecha si la hecha dale y brinca dale como vos creas que pasa y no 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 quiero otra oportunidad de la es cierto como dice la norma si está bien está bien el tiro está bien ya llevamos 10 ¡Ya llevamos 10! ¡Ay, no había transferencias! ¡No pasa nada! ¡Yo ya sabía que iba a proteger! ¡Eh, 15! ¡Ay, no! ¡15! ¡Un gol está dando! ¡Dos! ¡Ya llevamos 15! ¡Dé, dé, dé! ¡Aquí se tienen miedo! ¡Dale, vos! ¡Ay, ay, ay! ¡20! ¡Vamos por los 25! ¡No queréis ver a chulones! ¡Yay, 25! ¡Dame los 30, hija! ¡Vamos por los 30, 30! ¡30, 30, 30! ¿Con los juegos que hacen en las ferias? ¿A dónde? En las ferias, en las ruedas. ¡Ay, ay, ay! ¡Vecimos otra! ¡30, 30! ¡Vamos regalar el video en 5 segundos! Yo estoy bien, hija, estoy bien porque va al tiro emocionante. ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡Ahora sí va la mera bascetbolista, bascetbolista! ¡La Bessi a la cuenta de 3! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y sí! ¡Bessi! ¡Ya, Bessi! ¡Regresamos al siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós!